¡Suscríbete al canal! Vais a tener un vídeo hablando a fondo del Dragon Ball Project Z ¿Vale? Ayer subimos el tráiler, hoy hablaremos un poquito del Dragon Ball Project Z Y qué es lo que contiene, pero hoy os vengo a enseñar un evento Un evento especial, un evento que os va a dar unos regalos realmente increíbles Y para eso tenéis que darle, aunque sea un poquito tarde, un buen like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Y mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de nada vamos a utilizar, vamos a hacer el evento nosotros ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí, me voy a poner las habilidades Y os voy a decir en qué consiste este evento ¿Vale? Este evento es bastante, bastante complicado Está... Destello final vengativo Lo voy a probar, lo voy a probar Este evento es bastante complicado Nos enfrentamos al evento más grande, más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué regalan en este evento? Pues bueno, hago este vídeo tarde porque en este evento regalan algo realmente increíble Y que os va a encantar Lo tengo por aquí Bien, para aquellos que ganen 5.000 de puntuación 5.000 Les van a regalar la peluca de Kefla Super Saiyan La que no pudisteis conseguir en el evento anterior La peluca de Kefla Pero atención Porque los que reúnan 15.000 de daño Esto se mira en el tablón de noticias Aquí abajo Aquí abajo se mira Espérate tú que no me saldrá Vale Los que... Utilicéis el tablón de noticias, ¿vale? Para ver la contribución Vale, es en misiones de asalto, creo No, contribución Misiones de ataque Creo que son misiones de ataque Detener su presión legendario Sí, misiones de ataque Os metéis aquí Y aquí saldrá vuestra puntuación, ¿vale? Si tenéis 5.000 Os van a regalar la peluca de Kefla Que conseguís más de 5.000 Conseguís 15.000 Atención Porque regalan El traje de invierno de Goku De Dragon Ball Super Broly El traje de invierno de Goku De Dragon Ball Super Broly Este evento lo vamos a jugar en directo En el canal mañana Probablemente Si petáis este vídeo Likes Y si ganamos 30.000 de daño Nos van A dar Ojo El traje de Vegeta Perdón El traje de Goku Con 15.000 de daño Con 30.000 El traje de Vegeta Y con 50.000 Pone Final Weapon Complete Broly Costume Con 50.000 de daño Te dan la ropa de Broly Completa ¿Vale? Y luego ya Con 100.000 Te dan el El nombre de Avenger Tenéis En este evento Tenéis Empieza el 28 O sea Ha empezado hoy Tenéis para hacer este evento ¿Vale? Porque lo vamos a hacer en directo Mañana si puede ser Tenéis para hacer este evento Hasta Ahora os lo diré De hecho lo vamos a jugar ahora mismo En el canal ¿Vale? Voy a intentar meterme en una sala Pues este evento Está disponible Creo que hasta el 4 de febrero O por ahí Hago este vídeo súper rápido Porque creo que merece la pena Y creo que Que debéis de saberlo ¿Vale? El evento lo vais a tener hasta Hasta el día 1 28 29 30 31 Hasta el 1 Bueno No está mal Vamos a buscar una partida rápida A ver si en este vídeo Nos puede meter En una partida rápida Y a ver Que es lo que nos sale Repito Realmente Increíble La misión O sea Realmente brutal Realmente increíble Y si nos meten en una sala Ni nos dejan Nos dejan participar Que sería lo suyo Miraremos a ver Como está la misión Es difícil Es una misión Bastante complicada Bastante difícil Hay que matar a Broly En Super Saiyan Legendario Vale Me ha tirado de la sala Vale Vamos a intentar entrar En la misión Como ya digo La voy a hacer Incluso voy a intentar Reunir los 50.000 de daño Porque necesito La ropa De Broly La ropa completa de Broly Que no la he No la he No la he adquirido En las misiones secundarias ¿Vale? Vamos a crear nosotros la sala A ver si creando la sala Entra gente ¿Vale? Vale Como digo Realmente es brutal Y Aprovecho este vídeo Para decir que me podéis seguir En el canal de Twitch Que subo directos de Dragon Ball Y que En Digamos Vamos a estar estos días Jugando al Resident Evil 2 Y al Kingdom Hearts 3 ¿Vale? Estos días Así que Recomiendo a todos Mira Algunos saldrán en el vídeo Recomiendo a todos Que Que entréis ¿Vale? Que entréis Y Y que le deis Alex está en Dragon Ball Xenoverse 2 A ver que nos encontramos ¿Hay alguien más en Xenoverse 2? Solo quiero que entren Varias personas Para poder enseñar la misión ¿No? A ver Se me ha bugueado ya la lista Vale Es que Alex creo que no va Alex creo que no va a aceptar Alex creo que no va a aceptar Vale Es que se necesita El Se necesita gente del multijugador O de algo Para poder hacer Acceder a la Vale Para acceder a la misión Vamos a ver Vamos a ver si entra alguien Y si no ¿Vale? Tenéis este vídeo Pues bueno Que sabéis que tenéis que detener Al Super Sial legendario Y que bueno Que si lo conseguís Pues vais a ganar El traje de invierno De Goku y de Vegeta Como máximo 50.000 puntos Para conseguirlo todo ¿Vale? 50.000 ¿Vale? El traje de Broly El traje de Goku 5.000 No 5.000 La peluca de Kefla 15.000 El traje de Goku Y 30.000 El de Vegeta Y ya 50.000 El de Broly De puntuación ¿Vale? Chairman Wesker Ha entrado Vamos a ver si Si entra alguien más O vamos con Chairman Yo le doy ¿Eh? Vale Laser Block ha entrado Vale Ha entrado uno ¿Eh? Vale Shine ha entrado Vale A ver si entra alguien más Vamos a saludar En este vídeo Por cierto chicos Aprovechaos para decir Que vamos a Volver a subir FighterZ al canal ¿Vale? Vale Perfecto Venga Le doy Estamos preparados Vamos 3 Para enseñaros la misión Perfecto Vamos 3 Estos hombres Saben ¿Eh? Estos hombres saben Estos hombres Quieren pelear Bien Voy con mi personaje Con el rugido de Broly Va a ser algo complicado ¿Eh? Va a ser algo realmente complicado Pero bueno Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Espero poder completar Este desafío ¿Vale? Y espero ganar la puntuación Necesaria Los 50.000 De aquí al día 1 Como digo Si petáis este vídeo a likes Voy a hacer un directazo ¿Vale? Perfecto Voy a hacer un directazo Porque creo que se merece Este evento Un directo en Youtube En el canal de Youtube Para poder ganar El traje Y las cositas De Broly ¿Vale? Así que vamos a Recargar el ki Vale Viene Broly ahora Vale Es el antiguo Es el antiguo Podrían haber puesto el nuevo Le queda muy poca vida Está subiendo de nivel Rugido No le he dado No le he dado A lo mejor le puedo dar Ahora le he dado Ahora le he dado Vale Vamos a recargar el ki Super Saiyan Almaceta Y a full A full ¿Eh? Rompel límites Vale Vamos a por él Tenemos que ganar La máxima puntuación posible Y para ello Tengo que intentar Reventarlo Vale Me ha roto la resistencia Me ha reventado Es imposible Reventar este Broly Vale A ver si viene Ahí a Ah vale Que estamos a dos muertos Menos Shine Shine va a morir Shine va a morir Shine va a morir Que bueno Eso quiebre Ese quiebro Que bueno Ese quiebro No pero Shine se ha ido a la calle Vale Se ha levantado a uno Vale Que buena la ia Levantando Que buena la ia Levantando Bien Vamos aquí hacia arriba Vamos aquí hacia arriba Vale Voy a meditar Vale Está mosqueado He broly Le he dado Le he dado Vuela mucho Vuela mucho Mierda Me he equivocado Me he equivocado Encima Encima me he equivocado Voy a intentar reventarlo Vale He reventado La bola La bola va hacia arriba Recargamos el ki Vale Vamos a necesitar Darle a broly fuerte 50.000 puntos Hemos de ganar Vale Me he hecho el control mental Me lo quitan Le he dado Le he dado eh Vale Vamos 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 Fuera Vale Confío en la Saiyan Squad Confío en la Saiyan Squad No Mierda Las cuchillas Las cuchillas Vale Queda un minuto 50 Y en un minuto 50 Creo que podemos reventarlo ¿Eh? ¿Me puedo curar? Buenísima esa Vale 1.37 Queda 45.000 de vida No le vamos a quitar esta vida Ni de coña Pero por lo menos Lo intentamos Necesitamos Vale 44.000 Fuera 43.300 42.000 Uf No Nos ha dado fuerte Vale Ya me lo he dado Uf Vamos a intentar ir con fuerza ¿Eh? No Me ha dado Me ha dado ¿Hemos perdido la misión? No Shine Shine está ahí A falta de 43 segundos Shine está ahí Vamos Shine Vamos Shine Confiamos en ti Vamos Shine Nada Shine Nada Shine Nada Bien chicos Este es el daño Este es el daño que hemos infligido Ahora os voy a enseñar el daño Como se consigue la que se inflinja 900 Daño infligido He conseguido Infligir 1039 ¿Vale? Ahora se supone que nos iríamos a Al servidor Y me marcaría 1039 Evento que os va a molar un montón Repito Vais a tener El evento disponible hasta el día 1 Conseguid las 50.000 de daño Yo os recomiendo que consigáis los 50.000 de daño Vamos a estar en directo intentándolo hacer Y nada Si os ha gustado este vídeo Si prevéte podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal No olvidéis dejar vuestro like Y seguidme en Twitch Porque vamos a estar jugando a full Alkin Don Gears 3 Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!